Bienvenidos, aquí estamos listos para ese último capítulo de esa carta a los romanos y ha sido una bendición grande a la vida de cada uno pues en romanos tenemos la explicación del evangelio completo dirigido a todos, no solamente a los judíos como uno puede decir que el evangelio de Mateo fue escrito hacia los judíos no solamente hacia los gentiles como unos pueden decir fuera de caso con Marcos por ejemplo pero está dirigido a todos nosotros porque Pablo quiere que todos tengamos nosotros una relación perfecta una relación correcta con Dios y vamos a estar hablando un poquito más de eso mientras estamos por terminar esa carta pero déjanos solamente sumar lo que hemos visto porque Pablo había agarrado desde el primer capítulo hasta el último capítulo podemos nosotros decir que usando dos sujetos libros de los versos 1 a 7 de capítulo 1 y luego los versos de 17 a 25 de ese capítulo que nos toca hoy en capítulo 16 y está él hablando acerca de las naciones o mejor decimos las etnias porque usa esa palabra etnos que es la palabra que en capítulo 1 está traducido como gentiles en verso 5 y luego en verso 26 de ese último capítulo está usado o traducido como naciones nosotros entendemos que Pablo está escribiendo que todos nosotros judíos así como los gentiles pueden tener la armonía, la convivencia, la capacidad de animar uno a otro diciendo eso es la razón que había agarrado o usado más de 60 pasajes del Antiguo Testamento para verificar que siempre Dios ha tenido en el corazón juntar a todas las naciones a todo el mundo porque él quiere a todos no solamente a unos pocos no solamente a los quienes están adentro de la iglesia hoy en día Dios ama a todos esa es parte del evangelio que Pablo había proclamado vamos nosotros a pasar luego un poquito de esa pero déjenos analizar qué está por decir en este capítulo porque unos pueden decir que ya prácticamente había acabado con la carta porque las últimas palabras del capítulo anterior el capítulo 15 es decir que él simplemente termina él dice el Dios de paz sea con todos ustedes amén como ya había terminado entonces qué podemos agarrar en un estudio bíblico de ese último capítulo de 16 parece como solamente una lista de nombres parece como solamente unos saludos finales incluso tenemos un momento en cuando él quien estaba con el cargo de escribir mientras Pablo dictaba la carta él tenía oportunidad de poner sus comentarios personales y uno puede decir mira ese a lo mejor no debía ser parte de las escrituras pero es al contrario ese también tiene algo importante para hablar a nosotros no vamos nosotros hoy a repasar los nombres de cada uno porque ese puede tardar un montón de tiempo y no es provechoso en ese momento un estudiante de la palabra de Dios a lo mejor debería agarrar y cada uno de esos nombres y ver quiénes fueran y cómo fue su vida etcétera para luego aplicar pero nosotros vamos a agarrar de forma general esa lista de nombres que tenemos para ver cómo o qué está pasando en el corazón de Pablo dice en capítulo 16 y verso 1 les recomiendo a nuestra hermana Phoebe de la iglesia de Crencias les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos de la fe préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me cuento yo no voy a pasar cada nombre porque ya como había dicho pero allá hace como cuatro años me parece hice un estudio incluso acerca de esa hermana y parece como ella era uno de esos abogados oficiales de Roma que solamente pocos podían presentarse los casos ante el César y ella era uno de esos y en defensa del evangelio en defensa de los cristianos Phoebe tenía oportunidad de estar en diferentes partes y en ese momento se encuentra en Roma y ella en Roma significa que prácticamente ya está frente del tribunal último de todo el país todo el mundo en aquel momento podemos decir y ella defendía el caso de los cristianos bajo la ley no de Moisés sino la ley de los romanos y ella arriesgaba su vida haciendo eso por no solamente una persona sino Pablo dice por varias personas uno de ellos era Pablo mismo y dice en verso 3 saluden a Priscila y Aquila mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús ellos si pueden recordar del libro de Hechos eran también los quien cozan las tiendas y estaban preparando trabajando con Pablo mientras predicaba el evangelio había ya regresado a Roma y parece como incluso ellos tienen una iglesia dentro de su casa dice por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos saluden a mi querido hermano Epinetto el primer convertido de Cristo en la provincia de Asia saluden a María porque tanto ha trabajado por ustedes saluden a Dróquino Junias mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo y sigue con los nombres y uno dice mira solamente es una lista de nombres como puedo yo mencionar o pensar que está hablando a mí déjame analizar un poquito qué significa eso eso significa que Pablo tenía relación con esas personas fíjense muy bien aquí en esa tenemos por lo menos 35 personas mencionadas no terminamos la lista y en ese podemos nosotros decir de esas 35 tenemos la primera lista que tenía todas las personas que está mencionado en Roma y es interesante porque Pablo nunca había estado en Roma cómo es posible que él puede saludar con nombre y mencionar a esas personas 27 de esas personas menciona sin haber estado en Roma él había formado relaciones con los hermanos a través de historias a través o a través de contactos con otros hermanos quienes había estado allá en Roma también con cartas que había escrito recibiendo etcétera para que él puede decir yo les conozco es interesante porque Pablo está con ese ánimo de formar y mencionar de que nosotros necesitamos uno a otro nosotros necesitamos las relaciones Pablo no solamente dice a la iglesia de Roma saludos como no les conozco es fácil simplemente mencionar cosas y luego no pensar que iba a caer en una persona no va a pensar en la situación de aquella familia podemos nosotros oír de un problema una queja una cosa en una entre una persona y siempre en el caso de su servidor como pastor si yo oigo a una persona decir mira está diciendo una persona X cosa yo siempre digo espérame espérame quien es y la persona enseguida dice ah pues yo no quiero decir nombres etcétera pero yo digo mira necesito saber quien es y ellos como dices pastor porque eres el pastor pero no sé porque necesitar el nombre y yo digo es porque cada persona yo conozco y yo sé que está el trasfondo de eso yo puedo analizar cómo fue su opinión formando de este niñez yo puedo establecer qué está pasando en la casa en la familia para poner algo de sólido bajo ese dicho que está diciendo eso por X razón o la otra razón porque unos pueden confundir y Pablo está escribiendo a los romanos no de base sin saber él está escribiendo a la iglesia de Roma con base sólido todos nosotros disfrutamos cuando mencionamos nombres de verdad en esos momentos de cuarentena cuando no podíamos estar juntos en la iglesia etcétera por bendición de Dios ese no es uno de esos casos aún cuando está por poner el estudio en línea porque no podemos estar en físico decimos no es porque no podemos estar es porque en ese viernes estamos planeando nos reposar y todos vamos a estar juntos celebrando disfrutando la convivencia la armonía que tenemos uno con otro pero mientras estuvimos en el tiempo de cuarentena usaba la pantalla que está aquí a mi lado para ver en YouTube quienes están allá y yo incluso podía mencionar nombres en aquel momento incluso hace no muchos días estuve en una junta pastoral en cual una de las pastores me indicó de que su hijo siempre está viendo los videos de nuestra iglesia siempre las predicaciones las alabanzas disfruta mucho la alabanza brinca y danza etcétera y en una ocasión durante la cuarentena incluso pastor Neto le había saludado y celebraba él su niño muchísimo en ese caso y yo le dije en la junta de pastores el sábado pues sí es bueno es importante incluso aproveché la oportunidad en el domingo pasado saludar a Caleb otra vez yo personalmente en medio de todo lo que está pasando dentro del templo con gente presente y estaba yo luego informado por otra vez su mamá diciendo que él brincaba celebraba que el pastor Gary le saludaba y desde la iglesia directo a su casa donde él tenía oportunidad de ver el video eso es lo que está pasando está fortaleciendo los enlaces incluso yo tengo el mensaje de texto de la mamá de Caleb Delia y ella me escriba gracias por tu amor hacia Caleb eso es lo que Pablo quiere hacer con esos saludos está por fortalecer que Cristo en nosotros quiere formar una familia nosotros no podemos entrar aún cuando podemos estar en lo físico ahorita el gobierno nos permita estar en lo físico pero no podemos entrar solamente para salir sin conocer a otra persona debemos entender como familia que está pasando en las vidas de los demás nosotros debemos estar informados de donde trabaja esa persona como es su familia donde vive toda esa información no solamente su nombre en unas iglesias incluso se entra a la persona y por porque eso es floja o descuida de esa parte de su vida no conoce a nadie entonces todos tienen los mismos nombres hermana y hermano todos ese no fue el caso con Pablo él está por saludarles a todos porque Pablo a través del evangelio dice que todos nosotros somos miembros de la misma familia miembros de nuestra familia en Cristo Jesús nuestro Salvador y Señor estar en Cristo significa creer en Él habitar en Él obedecerle y ustedes pueden notar incluso en esa lista mientras Pablo está saludando él siempre dice de esa forma déjeme regresar no vamos a pasar mucho tiempo simplemente leyendo los nombres pero en verso 8 donde dejé de leer dice saludan a Amplias mi querido hermano en el Señor saludan a Urbano nuestro compañero de trabajo en Cristo y a mi querido hermano está aquí nosotros podemos leer esa lista y no solamente está ofreciendo nombres él está ofreciendo un detalle de que ellos están en Cristo entonces ellos son mi familia Pablo está diciendo en Hechos que vieron 17 y verso 28 dice puesto que en Él vivimos nos movemos y existimos como algunos de sus propios profetas griegos han dicho de Él somos descendientes somos de la misma familia somos creyentes somos personas en Cristo y Dios nos confirma y nos apoya a través del Evangelio el Evangelio que Pablo ya había explicado en esos primeros capítulos pues todo la carta a Roma de los romanos 1 a 16 pero para obedecer al Evangelio todos todos los gentiles y los judíos los fuertes y los débiles los hombres las mujeres todos se fortalecen mutuamente nosotros animamos uno a otro en ese mismo capítulo en verso 25 romano 16 verso 25 dice el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi Evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo entonces ese Evangelio nos motiva llegar a un acuerdo a llegar como familia estar en armonía estar con la compañía una a otro de tal forma que uno está animando levantando al otro mientras está débil está enfermo está en cualquier situación y nosotros también esperamos la misma cuando estamos nosotros uno de los débiles así es el Evangelio que Pablo había predicado incluso desde el primer capítulo en verso 11 dice tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca Pablo entiende que es la relación uno con otro que Dios usa para fortalecer al otro es cierto hermanos podemos nosotros ser fortalecidos espiritualmente mientras estamos en tiempo privado divocional podemos nosotros ser fortalecidos por la palabra de Dios y la lectura el estudio propio podemos estar fortalecidos mientras estamos orrando pero no podemos abandonar lo necesario de la convivencia entre los hermanos también el escritor de Hebreos nos dice lo mismo que no debemos abandonar juntarnos como unos ya se acostumbren a hacerlo en ese cuarentena unos habían abandonado unos dicen mira es difícil no hay espacio la iglesia tiene que mantener la sana distancia etcétera entiendo nosotros tratamos de aguardar los las órdenes del gobierno pero de tal manera nosotros estamos presentes con la vista con el ánimo con la sonrisa y podemos nosotros todavía saludar y hablar uno con otro porque Dios quiere que la vida de uno anime a la otra persona también en Efesios capítulo 4 y verso 16 por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor todo el cuerpo no podemos uno no puede uno crecer mientras el otro está cayendo nosotros somos un solo cuerpo sigo leyendo sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro ese depende el crecimiento global depende de las acciones de cada persona Pablo por eso está saludando a todos fortaleciendo las relaciones no solamente porque él quiere tener la relación una vez que llegue él a Roma para tener algo de confianza de comida etcétera no fue de esos motivos egoístas personales sino fue con intención porque está animando a la iglesia que debía preocuparse debía amarse uno a otro a través del evangelio somos parte de una familia eterna y si uno dice pues yo no disfruto pasar tiempo con esas personas de la iglesia déjeme decir solamente una cosa que debes aprender apreciarles porque vas a pasar la eternidad con ellos ellos van a estar a su lado adorando al cordero en el momento todo lo que tenemos en Cristo vamos a compartir luego y debemos apreciar uno a otro de esa forma en Gálatas que vi los 6 y verso 2 dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo también a Tito escribió Pablo mismo en capítulo 2 y verso 3 a 4 3 a 5 dice a a ancianas enséñalas que sean reverentes en su conducta y no columniadores ni adictas al mucho vino deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser sensatas y puras cuidadosas de ahogar cuidadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios escucha lo que está diciendo Pablo había dicho un predicador puede pensar yo había dicho entonces ya está hecho pero Pablo entiende la relación y la déjame usar la palabra influencia que tenemos uno con otro entonces Pablo podía llegar y decirles a todos y decirles a esos jóvenes que debían hacer incluso otro predicador puede venir y decir pero el impacto como el impacto de la relación de una mamá pues los hijos en la escuela tienen varios maestros mientras están creciendo va a tener esa maestra de primero de primaria y segundo de primaria puede ser que llega a tener en toda la vida cientos de maestros si van hacia la universidad y depende de la escuela en donde está y cuántos maestros tiene cada año etc pero en todos estos ninguno va a tener el impacto de la mamá porque la mamá le ama la mamá le cuida la mamá le alimenta la mamá tiene esa relación estrecha entonces Pablo está invitando a las ancianas a las mamás espirituales quienes ya debían tener la relación pero déjame decir que si la anciana llega solamente para hacer sus cosas y sale luego de la iglesia va a tener el mismo impacto o nulo el impacto cuando dice a una joven que debían hacer pues esa joven dice pues es anciana no entiende no me entiende pero esa no fue la relación contemplada por Pablo Pablo está animando a las ancianas portarse enseñar de esa forma porque porque ya tienen la relación y nosotros necesitamos la relación que Dios está proviendo dentro de la iglesia para estar fortalecidos en hechos escribido desde 8 y verso 26 dice comenzó a hablar valientemente en la cenagoga al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo estamos hablando de Apolos a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios entonces ellos podían decir mira no es nuestra responsabilidad nosotros no somos su dueño sus maestros nosotros simplemente estamos aquí tratando de enseñar y ayudar a los cristianos y si esa persona quiere llegar y predicar otra cosa no nos afecta a nosotros pero no fue la respuesta ellos dicen mira nosotros somos una familia y queremos que él también pueda hacer las cosas mejores en muchos lugares no es el sello del encargado levantar a los demás sino al revés quiere intimidarles quiere aplastarles para que ellos no sean una amenaza un asunto de riesgo por su posición supuesto de autoridad y de verdad Apolos llegó a tener una elocuencia y una enseñanza puede ser que es mayor o superior de la que Priscila y Aquila nosotros entendemos entonces por esta de que la meta es que todo el cuerpo está fortalecido todo el cuerpo está creciendo esa fue la meta de Pablo ese mientras solamente estamos leyendo estos versos dice en verso 10 saluden a Pélez que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo saluden a los de la familia de de Aristobo saluden a Herodian mi pariente saluden a los de la familia de Narciso fieles en el Señor saluden a Trifosa los cuales se esfuerzan trabajando por el Señor otra vez por el Señor saluden a mi querida hermana Présida que ha trabajado muchísimo en el Señor saluden a Rufo distinguido creyente unos incluso dicen que ese es uno en el último de Marcos capítulo 15 menciona de dos hijos de ese Simón de Serena quien tenía por fuerza que cargar la cruz de Jesús tenía dos hijos uno se llamaba Rufo y unos dicen que a lo mejor ese es el mismo que su hijo después de haber cargado la cruz haber visto toda la crucifixión fue impactado tanto él como su familia que eran cristianos toda la familia y Rufo el hijo ya está viviendo en Roma incluso parte de la iglesia allá entonces hay una lista muy impresionante de personas quienes están trabajando pero porque es una lista impresionante es porque ellos están fortaleciendo uno a otro parte de esa lección vio hoy mientras estamos por terminar el estudio de Romanos 16 es animarnos fortalecer las relaciones uno con otro no abandonamos la alabanza no abandonamos la oración el ayuno la lectura de la Biblia la enseñanza las predicaciones no abandonamos esas cosas pero tenemos que también cuidar la relación que tenemos uno con otro también a través del evangelio somos parte de una historia eterna puede ser que nuestra historia no es eterna porque llegamos y luego morimos aquí en el mundo si Dios quiere Él puede venir antes de la muerte de nosotros aquí en la iglesia llevándonos con Él al cielo pero de tal manera nuestra historia es en colaboración breve pero siendo que somos parte de la familia de Dios somos hijos de Dios somos parte de una historia eterna Dios decidió que el centro de esa historia obviamente es Jesucristo nosotros somos parte de su historia toda la historia de ser humano de verdad es su historia la historia escrito por Dios en Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 dice a la bestia la adoraron todas las habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro de Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo porque el Cordero está escribiendo un libro un libro una cuenta eterna ese debía nosotros debemos estar parte nosotros somos parte de esa gran historia de verdad desde Génesis hasta Apocalipsis por toda la Biblia está mencionando ese antiguo serpiente nosotros podemos recordar allá en Génesis mientras fuera el primer pecado la tentación llegó Satanás de forma de serpiente y desde entonces tenemos esa imagen de serpiente podemos nosotros decir incluso en ese mismo Apocalipsis que vieron 12 y verso 9 dice así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás y que engaña al mundo eterno junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra entonces cuando nosotros hablamos de serpiente normalmente hablamos de Satanás y vamos a analizar un poquito acerca de eso porque Pablo luego está por mencionar ese mismo serpiente él menciona en ese capítulo 16 de romanos y verso 20 dice muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes entonces cuando él menciona esa promesa de aplastar no solamente fue Jesús sino está profetizado de que nosotros vamos a aplastar la cabeza de esa serpiente porque Dios dice en Génesis que vio 3 y verso 14 Dios el Señor dijo entonces a la serpiente por causa de lo que has hecho maldita serás entre todos los animales tanto domésticos como salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré en estado entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella tu simiente te aplastará su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón entonces tenemos esa promesa esa profecía de que Jesús si va a estar agarrado pero solamente por el talón de ese serpiente y en el momento de la crucifixión Satanás pensaba que había agarrado ya había vencido pero fin de cuentas fue mismo Jesús quien aplastó la cabeza de ese serpiente que es Satanás pero también podemos recordar una historia en cuando llegó los momentos de 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 murmuración de quejas en en la vida de los israelitas mientras estaban peregrinando en el desierto con Moisés y en el texto de números capítulo 21 encontramos de que serpientes estaban haciendo tragos fuertes entre los israelitas entonces Dios le da información cómo vencer esa perdición ese problema con los serpientes y dice otra vez números 21 versos 6 a 9 dice por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosos para que los murieron y muchos israelitas murieron el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti ruegale al Señor que nos quite esas serpientes Moisés se vio por el pueblo y el Señor le dijo hazte una serpiente y ponla en un hasta todos los que sean mordidos y la miran vivirán Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un hasta los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían vamos a analizar por qué y qué estaba pasando porque fue ese mismo momento que Jesús agarró del antiguo testamento profetizando del tipo de muerte que él va a recibir no es decir que Jesús es serpiente al contrario nosotros leímos en Juan capítulo 3 y versos 14 a 15 dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna primero primero que está Moisés haciendo en el texto de números él está formando de bronce un serpiente y se levanta que está pasando aquí nosotros tenemos en la historia de Moisés dos pues obviamente había muchos serpientes en la tierra mordiendo a los israelitas pero podemos decir dos tipos dos estilos tenía las serpientes que estaban en el suelo vivos quienes podían morder a los israelitas haciendo la muerte de muchos de ellos y luego tenemos otro serpiente que no se mueva se estaba muerto hasta allá levantado que está pasando nosotros tenemos otra vez una profecía la profecía es esto de que Dios va a aplastar va a causar de que el serpiente muera muera y la muerte de ese serpiente será levantado y cuando Jesús fue levantado ese significa la muerte de esos serpientes el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros no puede agarrarnos y hacer el daño no puede matarnos incluso tenemos tantos versos que habla de que el aguijón de muerte allá está quitado ya no tiene la victoria Dios había ganado la victoria por nosotros eso es lo que está pasando en un momento está levantado como un señal de triunfo ya está muerto el serpiente ese está así pero también fue parte de obediencia recuerda que yo dije Pablo está saludando a todas esas personas quienes están en Cristo y lo que significa estar en Cristo es que están caminando conforme a su voluntad están caminando en la obediencia están caminando en la fe entonces parte del requisito por la salvación de Israel en el momento de los serpientes es que ellos vieron a lo que Dios está proviendo tenía que ver en el caso de Moisés y luego incluso tenía que destruir ese porque los mismos israelitas comenzaron a pensar que es un Dios y estaban inclinándose y adorando ese serpiente y tenía que destruir ese símbolo que Moisés había hecho porque en sí no tenía la salvación sino fue la fe la fe Dios dice cualquier persona quien levanta la mirada viendo que el serpiente ya está muerto no va a sufrir los daños de los serpientes en la tierra ellos entonces tenía que obedecer los quienes dicen no no creo que Dios puede salvarme con solamente la mirada yo no puedo hacer eso también Cristo está diciendo tanto como estaba en el caso de Moisés cuando se levantó hasta el serpiente va a hacer lo mismo todo el mundo quien decida verme a mí clamarme a mí buscarme a mí porque no hay otra forma de la salvación no hay otro camino solamente Cristo es el camino él él es el único la única manera de llegar a Cristo nosotros nosotros somos llenos de la gracia de Dios cuando estamos viendo a Jesús creyendo en su sacrificio lo que él había hecho en capítulo también 16 y verso 19 dice es cierto que ustedes viven en obediencia entonces si estamos viviendo si está analizando y saludando a esas personas que tienen sus ojos puesto en Jesús no en los serpientes no en los problemas del mundo en el momento está diciendo entonces si están ustedes viviendo en la audiencia lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho pero quiero que sean sagaces para el bien inocentes para el mal cuando él habla de eso es porque había dicho que ellos tenía que ser personas sencillas tenía que ser personas y la palabra incluso que usa indica infantil confiada no sospechosa fácil de engañar como un niño pero el problema es que si ellos viven con ese ambiente que creen todo todo que levanta la voz diciendo que yo soy un maestro de Cristo Jesús si creen en todos entonces van a estar desviados ese mismo había pasado en diferentes momentos diferentes épocas en la vida de los israelitas fíjense que en toda la vida de solamente 10 espías cuando mandó Moisés 12 10 regresaron murmuraron diciendo que es imposible y ese causó la desviación de todo el país entonces no podemos oír necesitamos ser sagaces dice necesitamos ser preparados no simplemente inocentes y creyendo todo necesitamos analizar también en el día de esa rebelión de Correa nosotros podemos notar que varias acudieron a Correa contra Moisés podemos mencionar diferentes momentos en cuando Pablo incluso habla de los apetitos canales de la persona quien desvía nosotros tenemos que ser sagaces y no poner ningún obstáculo entre nosotros ni a otros porque estamos cuidando uno a otro ese es el trabajo que nos toca así que Pablo está por advertirnos que tenemos una responsabilidad de fijarnos no es la responsabilidad del pastor no es la responsabilidad del liderazgo de los diáconos de grupo de músicos no es la responsabilidad de la esposa el esposo los hijos los padres no es la responsabilidad de las otras personas ayudamos pero es nuestra responsabilidad fijarnos establecernos así es la razón para sumar lo que Pablo había enseñado en ese libro de Romanos de los primeros tres capítulos él está hablando de los pecadores todos somos pecadores y necesitamos una relación correcta con Dios y luego de capítulo 3 verso 21 hasta 5 verso 21 está hablando de que podemos tener esa relación correcta con Dios por fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo solamente por él viendo a él levantado y luego de los capítulos siguientes de capítulos 6 y 7 y 8 habla de que vivimos de forma victoriosa cuando y estamos en una relación correcta con Dios libres de poder de pecado podemos caminar rectamente podemos caminar de la forma correcta porque dependemos de él para que él nos llene día tras día y eso es lo que está parte de es parte del evangelio también de capítulos 9 a 11 habla de que todos los gentiles como los judíos los hombres como las mujeres los fuertes como los débiles pueden vivir en una relación correcta con Dios por fe en Cristo Jesús él es la piedra angular de nuestra salvación y por último habla de los versos los capítulos 12 a 15 que todos los creyentes fuertes como los débiles vivimos en una relación correcta con Dios y con cada uno cuando respondemos a la misericordia de Dios ofrecido ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios nosotros ofrecemos y ayudamos uno a otro esa fue la razón por el evangelio de Pablo y la razón que él está por fortalecer en este último capítulo del 16 las relaciones y quiero terminar con eso aun cuando no hemos leído todos los versos entiendo porque no quiero pasar nombre tras nombre porque no estamos analizando nombres pero que tu nombre está y si estuviera tu nombre te pregunto que iba a decir Pablo había ayudado a los otros tu presencia tus palabras de ánimo tu amor tu incluso dice saluden con un beso fraternal las saludo la forma nosotros como mexicanos aquí en México tenemos parte de la cultura la importancia de saludo en cualquier parte donde me encuentro cuando mi esposa no está conmigo la gente manda saludos a mi esposa manda saludos a mi hija y también a mí mientras mi esposa está con otras personas ellos dicen y manda saludos al pastor etcétera porque es algo importante de la cultura pero puede ser que solamente llega a ser parte de la cultura que decimos como una persona dice para servir pero no de verdad quieren servir nosotros tenemos que regresar al raíz de ese dicho no solamente decir no solamente decir manda saludos para que no me parece mal un mal educado de no preocupar no entender que la cultura manda saludos no no es para nosotros es para el otro y Pablo y Pablo está saludando Pablo está fortaleciendo las relaciones y quiero animar a cada uno fortalezcate fortalezcate en tu fe fortalezcate en las relaciones que tiene con todos los miembros de la familia de Dios ¿por qué? porque así vamos a crecer juntos madurarnos y ser más fuertes cada uno aleluya oramos señor gracias gracias por tu palabra todo el consejo que nos has dado en ese libro de romanos bendice a mis hermanos bendice a a toda persona quien está por aplicar las lecciones de de esos capítulos porque queremos conocerte y representarte en todo momento ayúdenos a tener relaciones que vale que no están solamente a nivel superficial sino que de verdad está animando uno a otro seguir adelante en Cristo Jesús en tu nombre oramos señor amén y amén bendiciones nos vemos muy pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video